No teman damas y caballeros, este pequeño parche solo nos trae algunos ajustes y no cambios grandes. Excepto por la actualización de Akari. Pero nada para alarmarse. Veamos que nos trae 8.15 a la jungla Magos y Guerreros. Apenas un parche atrás hicimos una mini actualización para Fizz. Si bien muchos aún se están acostumbrando a los cambios, notamos que hay un lugar para hacer algunas mejoras de daño. Para empezar, Tridente Piedra Mar hará más daño tanto en su activa como en sus ataques básicos potenciados. Además, Carnada para Tiburones también hará más daño a corta, mediana y larga distancia. O sea, todas las distancias. Cuando actualizamos a Irelia tuvimos que hacer algunos cambios de seguimiento dado que estaba demasiado fuerte. En este parche vamos a mover algo de su poder a sus ataques básicos, con lo que hicimos ajustes en todas sus habilidades. La campeona ahora comienza la partida con más daño de ataque y vida. Tiene más daño en su pasiva y su W tiene una reducción de daño fija, siendo mayor al principio y menor al final de la partida. Permitiendo más intercambios de daño en el carril. Por otra parte, su R, Q y E tendrán un menor alcance. Estas dos últimas también harán menos daño, aunque su E ya no hará daño reducido contra monstruos de la jungla. Una de las selecciones más fuertes en la jungla actual son los Kindred. Y hace tiempo que eso no pasaba. Realizamos algunas correcciones de errores en parches previos, pero estas le otorgaron más poder de lo que esperábamos y necesita recibir algunas reducciones. Lobo ahora ataca una menor cantidad de veces cuando usa su W, mientras que alivio de Cordero tiene un mayor enfriamiento. Sus jugadores ahora deben tener más cuidado al intercambiar daño o intentar rodar objetivos apoyándose en su definitiva. No hay duda que Lee Sin es uno de los jungleros más fuertes en el juego temprano, aunque esto es compensado al decaer a medida que avanza la partida. Vamos a mover parte de su poder de juego temprano para potenciar su habilidad de hacer bola de nieve. Ahora, el segundo lanzamiento de la Q del monje ciego va escalando para hacer un mayor daño mientras más vida le falta al objetivo. Ya no hace un porcentaje fijo. También redujimos ligeramente su daño base, aunque ahora escalará mejor con daño de ataque. Queen, Sinra y Olaf reciben cambios a su juego temprano. Queen comienza la partida con menos armadura y el daño de su pasiva también es menor en todos sus niveles. Con esto, la campeona tendrá mayores dificultades para abusar de su ventaja contra campeones cuerpo a cuerpo. Yendo al carril central, mejoramos el daño de la Q de Sinra en el juego temprano. Ten cuidado de no recibir mucho daño si ya está próximo al nivel 6. Por último, la W de Olaf ahora le da más velocidad de ataque, por lo que puede limpiar campamentos más rápidamente. Pura buena noticia. Y ya que mencionamos algunos jungleros, también tenemos más cambios para la estrategia de canalización de oro. Si recuerdan, implementamos algunas restricciones en el parche anterior, pero vamos a modificar cómo funciona. Previamente, los súbditos entregaban menos oro si eras el miembro del equipo con más oro. Ahora, esta restricción solo aplica cuando eres quien ha cosechado más súbditos en el equipo. De esta forma, ya no serás penalizado si logras obtener unos asesinatos en el juego temprano, solo si pasas la mayor parte del tiempo entre un carril y la jungla. Gracias por actualizarte con nosotros. Recuerda que tenemos ajustes para soportes y objetos de tiradores en este video, así como la actualización de Akali por este otro. ¡Ey! No te vayas todavía. Tenemos algo muy importante que decir. Queridos invocadores, este es mi último capítulo en actualizando. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado en este último año y medio. Gracias a ustedes, el show ha sido un éxito y creemos que puede extraerles mucho más, llegar a muchos más jugadores y seguir siendo uno de nuestros lugares de encuentro. Por todo esto, el show hoy entra a los talleres de Heimerdinger, donde se trabajará arduamente por un tiempo en actualizar actualizando, para volver más adelante con un mejor espacio para todos los invocadores de Latinoamérica. Los invitamos a que nos cuenten en los comentarios qué es lo que les gustaría que trajera el nuevo show. Mientras tanto, no olviden mantenerse al día leyendo las notas del parche. Estoy tremendamente feliz de haberlos acompañado en estas actualizaciones. Les mando a todos y a todas un tremendo abrazote. Yo soy Pancha Sky y esto fue Actualizando.